Dentro del plan de beneficios que ha tenido Financiera con Ultrasan, con la comunidad ocañera también presenta huellas comunales. Es un programa que incentiva a que la comunidad busque solución a las necesidades de sus barrios. Este sábado se va a hacer la premiación a las 2 de la tarde en el Parque Principal de Ocaña. Es muy importante que la comunidad nos acompañe, que acompañe respaldando los proyectos que están preseleccionados, los que están ahí, digamos que compitiendo por los premios que hay, donde el premio mayor son 6 millones de pesos. Parte de las características de calificación es el apoyo de la misma comunidad al proyecto y otra característica es la participación de la comunidad en la ejecución del proyecto. El objetivo es seguir fortaleciendo el tejido social. Huellas Comunales es un proyecto de apoyo comunitario. Esto incentiva a que la comunidad se una, se una, participen todos los miembros de cada barrio en la ejecución de los proyectos, en que respalden los proyectos, en la barra que se traigan a todo el mundo a apoyar el proyecto que presentaron. Este proyecto se seguirá ejecutando con el fin de animar el sentido comunal en Ocaña.